Los vehículos terrestres no tripulados, UGB, en que trabaja Santa Bárbara, incluyendo la operación remota del Castor. General Dynamics European Land System Santa Bárbara Sistemas es otra de las empresas que ha participado en el taller 11 de la iniciativa Fuerza 35 que, en esta ocasión, se ha centrado en los vehículos terrestres no tripulados, UGB. David Robles, responsable de programas de ingeniería e innovación en GDELS, explicó las diferentes aproximaciones de la compañía al concepto Humane Ground Vehicle en que trabajan actualmente. En primer lugar destacó la aportación de los UGB como parte de una red de capacidades al estilo de la propia estructura del programa Fuerza 35, siendo en este marco y en el del programa Escorpión en que se han presentado. Entre las iniciativas de Santa Bárbara Sistemas con Sistema Autónomo se está el desarrollo de UGB y la integración de sistemas y cargas de pago en dichos vehículos, la configuración de vehículos que puedan actuar como nodrizas, desplegando a su vez otros sistemas no tripulados, terrestres o aéreos, de ahí la designación UXB y la transformación de plataformas terrestres tripuladas en opcionalmente tripuladas, esto último mediante un kit específico para vehículos ya en servicio. En lo que se refiere al desarrollo de UGB y la integración de sistemas, la plataforma MUT, Multi Utility Tactical Transport, es sobre la que se están desarrollando las soluciones propias de la empresa, colaborando con Escribano Mechanical y Engineering en la integración, por ejemplo, de la Torre de Empleo Remoto Guardian 2.0 y el Bloque Sensor Oteos. Igualmente se han iniciado conversaciones con la Fundación Tecnalia para la integración de brazos robóticos y sensores en EBQ. Otra línea de trabajo es la implementación de sistemas de conducción remota o autónoma en plataformas ya existentes, colaborando actualmente con Sener para incluir un sistema de conducción remota en un vehículo de cadenas tipo Pizarro, convirtiéndola en una plataforma opcionalmente tripulada y empleándose para estos desarrollos una plataforma de pruebas propiedad de Santa Bárbara Sistemas. Por otra parte se está implementando, a petición del Mando de Apoyo Logístico, Male, del Ejército de Tierra, la capacidad para operar remotamente el vehículo de combate de zapadores, BC Zapa, Castor. Para ello se está colaborando con Sener y con el Instituto Insia, aprovechando desarrollos como el Remote Drive, con el objetivo de demostrar un caso de uso de operación remota que es el posicionamiento del vehículo con la manguera explosiva que se usa para la creación de brechas seguras en zonas minadas. Por último, SBS ha destacado durante el taller la importancia de la digitalización para la adquisición, gestión y procesamiento eficiente de datos, empleando para ello arquitecturas abiertas que cumplen la norma NGBA, Nato Generic Vehicle Architecture. Sistemas de monitorización de uso y salud del vehículo tipo HVMS, GAL y Usage Monitoring System, junto con tecnologías como el gemelo digital van a ser necesarias en aquellas misiones de colaboración con sistemas autónomos MUNTE, MANEDUM MANETEAMIN, en donde, en el último extremo, el soldado va a pasar de operar directamente los sistemas a hacerlo de forma asistida y también supervisarlos. Además de esta capacidad, la sensorización y posterior procesamiento de la información va a permitir una optimización del coste del ciclo de vida gracias al mantenimiento predictivo. Trabajo periodístico realizado por José María Navarro García. Defensa.com